Es abogado. Bueno, en la página 164 del engaño populista, ustedes se atreven a decir que el Papa Francisco cree que el vira mercado no mejora la situación de los pobres. El Papa lo ha dicho un y otra vez. Y en la página 166 son aún más contundentes cuando dicen, el Papa ha entendido todo mal. ¿El Papa es populista? Sí, sobre todo en el momento en que no entiende cómo funciona la economía, recientemente también dio unas declaraciones esta semana diciendo que los que más se acercan al pensamiento cristiano son los comunistas. Entonces, para empezar, el comunismo es una ideología atea, que yo creo que es una aberración, digamos, decir que mantiene el pensamiento cristiano. Segundo, es completamente no tener empatía por la cantidad de personas que perdieron la vida, más de 100 millones, en un genocidio que se dio en varios países, tratando de implementar el ideario marxista-comunista. Y volvemos a lo mismo, ¿qué hace a las personas salir de la pobreza? ¿La repartición de lo que existe o generar las condiciones institucionales que hagan la creación de la guerra? ¿Esa aseveración del Papa lo hace a tus ojos una mala persona o una buena persona que cree de alguna manera en el populismo? No, lo hace algo muy peligroso, también porque ha hecho un tour apologético. No solo son sus declaraciones, sino que se ha juntado con Maduro, con los Castro, le negó cita a las damas de blanco, mujeres que son vapuleadas por ir a la iglesia que él preside, mientras se reúne con dictadores que no permiten la libertad de prensa y que están violando los derechos humanos. Se ha juntado con Rafael Correa, con Cristina Kirchner. Entonces, no solo es lo que está diciendo, sino también los vínculos. Porque que una figura que es considerada como santidad, que nunca se equivoca, esté yendo a través de toda la región, dándole la bendición a dictadores que están violando los derechos individuales más básicos, porque recordemos una cosa, Camilo, la minoría más pequeña que hay es el individuo. Si tú violas los derechos de una persona, ya tu rol como gobierno lo has perdido. Ojo, Gloria, mi querida Gloria, pero al mismo tiempo, el Papa, si no con mucha contundencia, de una manera muy estridente, porque nos enteramos todos inmediatamente, ha defendido a los homosexuales, propició el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, a través de Jaime Ortega, con una carta. O sea, por eso te digo, es muy poliédrico el Papa, ¿no? Sí, lo que pasa es que ese es un error que cae en muchas personas que defienden las libertades civiles, los derechos homosexuales, pero todos somos amigos y hermanos a la hora de comerciar, ahí sí ya no. ¿Estás pensando en alguna estrella de Hollywood? Hay que levantar muros. Como Danny Glover, como Susan Sorando. Sí, a ver, las estrellas de Hollywood que viven con todas las comodidades, como el Papa, que es el Vaticano, es muy fácil recetar comunismo para que sea otro el que pague la cuenta y el que tenga que renunciar a su riqueza.